Es Marina Y Vicente solamente pescador del cabañal En la quillería se llega a llorar por su pasión Y ella en cambio con él juega como el gato y el ratón Mas un día su alegría ha matado esta canción Marina, la besa con tu Guarda un secreto que nadie sabe No es cierto, pues era su amor El viento dice ganar la llave Y con sicilo de charlatana va repitiendo con todo el día mal Que la barraca de la bretana se abre de noche para un galán Marina, vive despierta que ya la gente dice encantar Que ningún mojo rompa tu puerta Y hasta tu puerta se no cabe La mentira rueda y gira De sagundo el cabañal Y una rosa dolorosa es la flor del naranjal Y Marina como un lirio corre a ver al pescador Y en sus brazos con delirio buscan paro su color Y Vicente sonriente canta al lado de su amor Marina, la desagundo Que hoy de mi brazo va a sorpresa Yo acirrimo un nuevo mundo Que eres tan blanca como una lucha Yo que es tan blanca en el viento Lleno de celos y sin razón De haberlo hecho no me arrepiento Que a ella le debo tu corazón Marina, sueña despierta Que ya la gente dice encantar Que hay un cariño frente a tu puerta Y hasta tu puerta llenada padre